Soñaba con llevar una vida que me permitiera viajar. Quería libertad. No quería pasarme la vida en una oficina, consumido por un ritmo laboral y trabajando solo por dinero. Quería dedicarme a algo que me emocionara y motivara día a día a levantarme y a luchar por mis sueños, a ser lo mío. Y eso fue lo que hice. En 2016 le propuse a mi pareja un desafío. Crear una empresa digital que nos permitiera vivir nuestros sueños y tener libertad para vivir ciertos meses del año en el exterior. Esta zona típica de Bogotá. Vamos al que promete ser el mirador más alto de Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué increíble! Fundamos una marca, construimos una comunidad y generamos contenido gratuito con más de 24 millones de visualizaciones en YouTube y miles de suscriptores en redes sociales. Creamos una tienda online que vende a todo Chile y que año a año ha ido evolucionando y generando más ventas y más acuerdos con marcas. Esto está recién comenzando, solo llevamos 5 años y esperamos seguir muchos más. Hoy, con mucha más libertad, puedo dedicarle tiempo y recursos a explorar uno de mis sueños que es vivir experiencias y comunicarlas a través de video. No sé lo que me traerá el futuro, pero sé que el presente lo estoy viviendo como quiero. Me siento tranquilo y satisfecho por las decisiones y riesgos que he tomado. Esa es la vida que quiero vivir. Esa es la vida que quiero vivir.